bienvenidos a todo lo que siempre quiso saber sobre la ley mordaza pero nunca se atrevió a preguntar yo hasta el 30 de junio era un hombre de 40 años empezando mis vacaciones en benidorm pero de repente dieron las 12 de la noche y aquí estoy otra vez en el capullo de la vida porque si ya de por sí era difícil ser el primero de 300 millones cuando no había condones imaginad ahora tengo más posibilidades de acabar en el clínex de un cura que en una familia bien cuando hablo de familia bien me refiero a una del tac porque este ya no es país para pobres y es que desde la entrada de la ley mordaza no hago más que plantearme posibilidades imaginad que ahora me toca nacer en una familia la que están a punto de desahuciar y justo cuando nazco llega la policía queriendo echarme de mi nuevo cuarto claro yo le digo con todo el derecho de un recién nacido señor policía deje que mme una vez en la cuna que la estrené que acabo de nacer esto podría ser entendido por el guardia como un intento de resistencia por lo que me podría multar con hasta 30 mil euros es decir partiría con una cuenta bancaria de menos 30 mil euros en un país en el que el dinero se ha convertido en el bien más importante la mayoría está en suiza y aquí escasea ya me diréis porque además no hay forma de protestarlo lo que diga el policía va a misa es decir todos los que estés opositando a juez dejarse de tonterías poneos en forma truca del psicotécnico y pagarte y ojito con grabar un abuso policial o una foto de refilón para instagram eso son hasta 600 euros pros que las únicas imágenes que vais a ver van a ser las de la saga loca academia de policía pero eso sí nada de bajarla por internet bajar una película puede suponer hasta tres años de cárcel películas para la lapidación es decir que si encima te bajas la saga entera lo mismo te cae cadena perpetua perdón prisión permanente revisable entonces me dejo de películas y me pongo a leer cómics error lo siento seguidores de spider-man pero peter parker ha echado cuentas y no le sale mudarse a españa escalar un edificio 600 euros pero es que no hace falta subirse al tejado retuitear una protesta también es delito por piratear una consola hasta tres años de cárcel consultar webs de terrorismo cinco años porque porque todo es delito salvo el delito imaginad que un cura viola a vuestro hijo no es algo tan descabellado si vais a protestar a la iglesia os pueden clavar hasta 30 mil euros casi mejor que se la vuelvan a clavar a vuestro vástago y en la puerta del congreso igual pero eso no es lo peor que no te gusta el final de águila roja y vas a protestar en radio televisión española 600 mil euros que te sale más barato pagar a los actores y grabar tu propio final dirás bueno al menos ahora que hemos retrocedido 40 años podrás ser joven otra vez a la juventud de esa época de locura y remordimiento supongamos que soy un joven de 20 años que decidí ir al carnaval de cádiz con unos amigos y decido disfrazarme de policía con insignias oficiales chaval 30 mil pavos hablo la policía la verdadera y le suelto un ¿estamos tontos o qué? insulto 600 napos y me pide el dni que curiosamente no llevo encima porque lo he perdido 600 euros ah pero que estáis bebiendo en la vía pública 600 euros y eso ha sido una calada un porro 30 mil euros chaval ni Bob Marley gastaba tanto en hierba total que el policía se va y tu impotente no tienes otra que darle una patada a una papelera otros 600 euros por cierto ese vaso que tienes en la mano puede ser considerado arma la noche de carnaval te sale por unos 63 mil euros transporte no incluido ¿aceptáis tarjeta? ¿quieres decir que los niños ahora en vez de venir con un pan debajo del brazo van a venir con una constitución? no porque la nueva ley choca con los derechos fundamentales y la ONU ya ha pedido su retirada entonces ¿cómo saber que es delito y que no? bueno puedes empezar por compartir este vídeo todos a sus puestos repito todos a sus puestos yo voy al lío que con un poco de suerte nazco más allá de los Pirineos por cierto ahora vais en las generales y les votáis otra vez no no no